esta es una gestación de unos tres meses un poquito menos y para la gente que se dé este pues idea de cuánto cuesta una inseminación escuchado no sé si tú también hagas lo del traslado de embrión y eso habla les en costos para que la gente sepa la otra mostraría que me la regalarán pero no quieren qué tal mi gente nos encontramos aquí en rancho el cerillo que es atendido por esta gente que tenemos al buen simón y por ahí anda el tío panchito tenemos aquí al médico veterinario de fernando saludarte fer tenemos a nuestra vaca la sombra que viene aquí a palparla pero háblanos ahora sí con los términos que tú conoces cómo se dice esto médicamente pues esto es un diagnóstico de gestación ya lo podemos hacer en vacas a partir de los 30 35 días y hasta finales del parto casi es recomendable para ver si el toro sirve si no sirve cuando hacemos inseminación para ver el porcentaje de preñas que tenemos ver también infecciones ver si la vaca está ciclando si los ovarios tienen un buen funcionamiento que roe aquí andamos y este y en sí pues es una herramienta práctica que ya pues sirve a todos aquí los productores tanto pequeños y medianos ok aquí qué procesos lo que utilizas lo que tres un aparatito y todo este es un ecógrafo ultrasonido lo que hace esto es mandar señales señales como de sonido estas señales de sonido rebotan y la escatura de transductor dependiendo si hay un embrión si hay infecciones va a ser el tipo de imagen que nos va a arrojar lo que estamos haciendo ahorita es diagnóstico de gestación y el proceso dura más o menos cuánto ahorita que está a partir de que lo introduces 15 segundos o menos ahorita nos va a decir aquí para que se quede en el vídeo con la cosa lo recomendable puede tener la manguita esto porque a veces nos toca trabajar sin manga esta vaca está preñada ya lo viste y que aunque se ha ido viendo inmediatamente el líquido aniótico ahí ya buscamos el el embrión yo te voy a decir más o menos como de qué edad ok mira este es el feto por ahí estamos viendo esta es una gestación de unos tres meses un poquito menos aunque unos 80 días aproximadamente ese es el feto está viable está vivo pues estamos viendo está vivo el efecto perfecto unos 80 días 90 días de gestación pues ahí quedó quedó esa y vamos ahorita a checar la otra que tenemos una de cuánto es lo que le falta para parir es la pelona la pelona la pelona yo pensé que la otra no la otra mostraría que me la regalarán pero no quieren bueno pues ya después de que la gente acaba de ver que tenemos estas vacas preñadas una sabíamos que estaba preñada que es este la gardenia y queríamos saber cuánto tiempo tenía más o menos aproximadamente la otra teníamos la duda ya nos dijiste que si está preñada cuéntale a la gente además de pues de este proceso que tú haces a qué otras cosas te dedicas y cómo también este te pueden encontrar porque sabemos que estás ubicado aquí en tecpan de galeana en la costa grande de guerrero cuéntale aquí un poco a la gente fer pues mira yo soy químico de profesión y ya de grande pues me metí tuve la oportunidad de cabriera en la escuela de veterinaria aquí en tecpan uno no se cansa nunca de estudiar este nosotros tenemos un ranchito de somos ganaderos de cuarta generación por así decirlo y empezamos a curiosear porque pues yo decía a mí no me alcanza para comprar animales de 40 mil 50 mil pesos que podemos hacer para mejorarlo y contacto un médico un médico raúl que le tengo mucho se llama raúl le tengo mucha estima fue de los primeros que me enseñó y ya empezamos a tomar cursos y cursos y prepararnos actualizarnos y actualmente es lo que estamos haciendo yo no tengo toro en mi rancho pura inseminación entre van pariendo las dejo un mes y medio dos meses dependiendo de la condición corporal de la vaca y ya le metemos la mano nosotros ya metiéndole la mano tenemos un 50 60 de porcentaje de preñez ya diagnosticamos a los 40 días así como hicimos aquí la que está vacía la volvemos a inseminar la que está preñada pues ya la apartamos oye para la gente que se dé este pues idea de cuánto cuesta una inseminación escuchado no sé si tú también hagas lo del traslado de embrión y eso háblales en costos para que la gente sepa el sombrero y con su huaraches cruzados ni pues ya se vieron que era de los más buscados no saben que está frente de un cartel que su nombre es Ismael y la gente lo conoce como el mayo eso ya sabe ya sabe de mano no es de la que inseminé creo que sí entonces repites el proceso cuéntale a la gente si hacemos diagnóstico ahorita estamos limpiando el red para que no interfieran las heces con el aparato ok pero pues esto es normal ya lo podemos hacer en yegua en yegua es un poquito más prematuro el diagnóstico a partir de los 13 14 días ya estamos haciendo después de que la cubre esta también está preñada si esta sí nada más queremos saber cuánto tiempo más o menos tiene cuando ya son después de tres meses solamente podría darlos por tercios como está tan grande el feto ah ok tendríamos que medir la órbita diga el diámetro de la órbita del ojo pero es más relajo pues si 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 dice rubén que tiene este como 15 meses ya de preñada no esto tiene el segundo tercio segundo tercio de gestación da como 6 meses un poquito más de 6 6-7 meses por ahí 7 meses ok ya está la cría abajo dices Juli que qué color es no ahí si no lo podríamos ver jajajaja pero si no hay pierde de que está preñada está preñada ok todavía no se sabe el sexo del feto eso lo podemos saber entre los días ahorita como estaba el feto anterior ahí si lo hubiéramos podido determinar ah ok si porque ya se le esconde después ah ok entre los 80 y 100 días podemos ver el tubérculo tubérculo genital se le dice si es macho lo va a tener cerca del ombligo si es hembra lo tiene pues en la parte trasera la inversión de meter un embrión es mucho más caro que inseminar pero pues eso mucho mejor todavía en costos yo aproximadamente estoy cobrando a tiempo fijo entre 2.200 y 2.500 por vaca la inseminación y la inseminación ya con semen relativamente económico ya pues estamos hablando que hay semen de 200, 400, 500, 1000 dólares, 1500 dólares dependiendo ahora sí que de la calidad del semental sí claro que sí y de que sean toros mexicanos toros nacionales perdón a toros importados toros brasileños toros americanos toros europeos pues un poquito más caro la dosis claro que sí y a tiempo a calor natural pues yo cobro 1.200 del puro servicio por meter la mano y a los diagnósticos de gestación yo los estoy cobrando 200 en vaca y 400 pesos en yeguas en yeguas es un poquito más caro porque son más chocantas son más estrechas del recto y pues son más livianitas a la hora de los fregadasos pues ya nos ha tocado que nos den una nuestra nuestra dosis perfecto y redes sociales tienes porque veo que aquí se llama genetropic genética aplicada al trópico así estamos ahí en el facebook nos pueden buscar como genetropic a veces no subimos contenido porque no nos alcanza el tiempo a veces tuvimos puro meme y a veces también subimos de las cosas que estamos trabajando este yo estoy como fernando abarca tu servidor tu amigo también gracias cualquier cosa pues aquí estamos y lo que traes aquí al campeón somos una empresa de dos hombres nada más a veces nos ayudan otros compañeros pero ahorita estamos los meros fundadores eso es bueno oye y algún consejo que le quieras dar a los pequeños medianos y grandes ganaderos pues que le pierdan el temor a veces es más la desconfianza porque dicen no quedan no quedan o que tiene mayor certeza del toro a veces el toro no es tan eficaz como estarle metiendo la mano y aparte el salto de calidad que se da entre una inseminación a un toro pues no todos los pequeños productores tienen el acceso a comprar un semental de registro pero todas las dosis de semen que tenemos pues son sementales comprobados ya sea genómicamente o ya con vacas hechas con hijas ya en producción son animales pues que está garantizada la calidad dependiendo si ya sea para carne, leche o doble propósito dependiendo del semental que vayan a querer elegir en cuestión y del propósito de su rancho pues ahí estamos para servirle y gracias a Dios ahorita tenemos la confianza de nuestros amigos Rubén, tú, Joel, Hagi todos los amigos aquí de San Jerónimo, Corral Falso, etc. que pues tuvieron la confianza de darnos la oportunidad de trabajar con ellos porque al principio pues la gente es muy desconfiada a lo nuevo y ahorita pues gracias a Dios ya hay un poquito más de mercado donde podemos estar trabajando y pues por lo mismo de las redes sociales pues ahí estamos cualquier cosa vacas, yeguas, lo que sea a la orden pues ya dijeron aquí con el doctor Fernando y pues aquí en Rancho Encerillo tienen las puertas abiertas queríamos inseminar ya estaba preñada una vaca ni hablar pero vamos a seguir este pues con el resto del ganado que tenemos para poder seguir mejorando aquí la línea genética y ya sabes Joel aquí estamos a la orden ya dijiste Fer un gustazo tenerlos por aquí campeón gracias, gracias ahí mandales un saludo ¿no? a tus amigos algo ahí que les quieres decir ¿en qué escuela vas? Moisés Sainz pues para todos los chicos que lo ven ahí la Moisés Sainz que son amiguitos de aquí del campeón en la escuela pues saludos para ellos para los maestros y para todos los ganaderos que están confiando aquí en el doctor Fer un gustazo verlos y nos vemos pronto aquí en esta sección ganadera con Juan Serrano me hicieron dos preguntas para darle la pasada me dijo una junta contestó como que esto va a hacer con